...hoy aquí a La Rural y estuvo durante la madrugada del 4 y del parte del 5 en la dependencia de la avenida Escalabrín Ortiz del Correo Andreani. Estamos hablando de en el mismo barrio de Palermo, así que bueno, esto es una aproximación. Se echa por tierra, por supuesto, la versión de que haya entregado el paquete un mensajero trucho, ¿no? Un mensajero disfrazado, ¿no? Está absolutamente todo el paquete traqueable, así como se los estoy comentando. Bueno, respecto de la situación actual de los, hasta ahora, 7 personas en observación, y ahora te voy a explicar por qué. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, en primer lugar. También su secretaria, que sufrió una quemadura en su mano que reciente retrataba. Otras dos personas que trabajan para La Rural y otros tres médicos del SAME que estuvieron en contacto con ellos y que hicieron el traslado hasta el Hospital Fernández. Así que en total son 7 las personas que están aisladas en este momento, así lo señaló el protocolo. Hicieron los primeros análisis, los primeros estudios médicos y hasta el momento todo bien. Y van a estar en esta situación de aislamiento por lo menos hasta las 11 de la noche. Ah, ok. Bueno, para poner un punto ahí. Si pueden seguir bien, van a seguir nuestras 12 horas en sus viviendas. Poné un punto ahí. Nicolás Pino tenía previsto un encuentro en la Casa Rosada, 5 y media. Con Guillermo Franco era, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? La suma palabra, si querés, Pablita. Con Guillermo Franco. Sí. Lo tenía planeado de antes. Sí, sí, está agendado hace dos semanas. Y justamente, bueno, después de todo esto que pasó allí en Palermo, lo suspendieron, quedó suspendido porque, como bien contaba Lucas, Pino todavía está internado. Le están haciendo, junto a este grupo de siete personas, los chequeos, sobre todo por este polvo blanco que se desprendió de esto, que fue remitido al Malbrán, la muestra de eso que se recogió allí. Entonces, bueno, justamente todavía Nicolás Pino está en observación, está bien de salud, pero le siguen haciendo chequeos y, por lo tanto, se suspendió ese encuentro que iba a tener en la Casa Rosada. La secretaria tiene una quemadura en la mano, ¿no? En la mano derecha, por lo tengo entendido, ¿no, Lucas? Sí, una especie de aureola de color negro en la piel, en la mano, precisamente, exactamente. Ahora, no hay ninguna, hasta ahora, ¿no? Hipótesis pública, debe haber hipótesis de la justicia. El juez Rafecas tiene, ¿no, Jenny? Por lo menos ninguna de las hipótesis se ha hecho pública hasta ahora. Waldo Wolf, que es el ministro, digamos, de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, fue muy cauto. Dio que una suerte de parte policial describió los hechos, pero dijo, no voy a responder ninguna pregunta, todo queda a manos de la justicia federal, es un atentado, no hay muchos antecedentes en Argentina, recientes de situación de esta naturaleza, recordamos la carta bomba a Nestlé, alguna cuestión perdida que ha sucedido en el conurbano, pero con esta sofisticación, el paquete bomba, alguien lo deja, reconstruyamoslo, esto me parece fundamental, alguna persona, no sabemos quién, o algunas personas, lleva el paquete a alguna sede de Andreani. Ese paquete tiene la dirección de la sede de la Sociedad Rural, va de memoria. Esto fue el 3 del 9, 3 del 9, 8, 34. Ahí está, Juncal 4460, ¿no? Va de memoria. Es la sede de la Sociedad Rural, primer piso. Bien. La sociedad, ahí está, ahí lo tenés. Y este paquete está todo tan pensado que fíjate que el código QR está adulterado, no es un código QR ese, está adulterado, es un dibujo o un simil código QR, es decir, para no seguir ningún tipo de trazabilidad, que no te lleve a ningún lado. Para que no te haya traqueo. Claro, y yo calculo que... Pero está el número, ¿eh? El número sí. Si el número sí, pero yo calculo que el código de barras también debe ser falso, digamos, es un dibujo. Es decir, ahí hay una suerte de planificación y sofisticación, ¿no? En este envío. Y la caja tenía una suerte de resorte que impidió que el paquete se cierre. Y ahí es donde se activa este artefacto casero, que además de la explosión, expande este polvo blanco, que todavía no se determinó qué es, Paula, ¿no? No, por eso lo remitieron. A mí lo que me contaban es que por eso se remitió al Malbran, para intentar determinar qué es esto. Y además entiendo que lo van a necesitar hacer con la mayor rapidez, por el hecho de que hay siete personas que estuvieron en contacto con esa sustancia, que son las que están en observación en el Hospital Fernández. Les sumo un dato más. Esta mañana, cuando estábamos en pleno Breaking News con esta noticia, los que nos contaban era que en esa oficina es muy común recibir este tipo de encomiendas, cosas. Entonces, que no hubo ninguna sospecha en el momento en que la secretaria decide abrir esa encomienda, porque era una situación normal, llegan cosas todo el tiempo, imagínate, en una oficina. Y bueno, sucede esta situación. Y como los dos paquetes habían llegado, lo que contaba el Ministro de Seguridad, como estos dos paquetes llegaron en un momento muy similar, en un corto tiempo, por eso se sospechó que el segundo, que iba dirigido al vicepresidente de la sociedad rural, también podía tener que ver, por eso lo detonó la brigada de explosivos. Finalmente no tenía nada que ver, era una encomienda común. Para Marcos Pérez. Exacto, se puso el foco en esto que pasó con Nicolás Pino. Sí, y titular de CICIP también. Lucas, querido, bueno, guardia periodística en el lugar. Recordemos que esta es la parte trasera de ingreso al predio y que el atentado fue en el edificio administrativo de la sociedad rural. La sociedad rural, sociedad anónima, está en el predio. Entiendo que la sociedad rural tiene el 51% de las acciones y el resto del paquete de accionarios lo tiene el grupo IRSA de Elstein. O al revés, no recuerdo quién es el socio mayoritario, pero son socios en el predio. Después está el edificio que está al lado, que hay distintas oficinas. En el piso está la rural, creo que está en la oficina del actual ministro Caputo en ese lugar. Sí, eso tenía entendido lo mismo yo. Creo eso, si la memoria no me falló. Bueno, y los vecinos muy alterados, sigue todo cortado. Bueno, yo les contaba. Porque se hizo ahí también un operativo, la policía de la ciudad desplegó un operativo de barrido en toda la zona porque no se sabía el alcance. Exacto, zona de embajadas, está la mezquita cerca. Vos sabés, Esteban, que da la impresión que este destacamento se va a quedar acá, porque acaban de colocar un domo, estaban probando, así que probablemente persista acá durante algunos días más. Bien, excelente laburo, Lucas. A la expectativa, vuelvo en cualquier momento. Bien, obviamente no hay ningún detenido. Bueno, Paulita, mañana y viernes, ¿no? Mañana y viernes. Los dirigentes gremiales de Los Cielos siguen rompiendo las pelotas, no se puede decir, ¿no? Queda feo. Ah, decílo. Yo no tengo problema. Ah, no tengo problema. Es tu programa, además, sentíte cómodo. No, no es tu programa del canal, mío, no, siempre empleado, sigue del canal. Sigue rompiendo, mañana paro. Mañana paro, acá lo tenemos, mañana paro. Y la situación caótica que vemos atrás, lo teníamos la semana pasada y se vuelve a reiterar mañana, entre las 5 y las 14. Un paro que lo encabezan los dos Pablos. Sí. Pablo Viró y Juan Pablo. Acá los tenemos, ahí los tenemos. Ahí están, a ver, ahí los vemos. ¿Quiénes son estos sujetos? Pablo Viró, titular de la Asociación de Pilotos, y Brey, que es referente de la Asociación de Aeronavegantes. Pablo Viró, te lo acordás seguramente porque fue una de las caras más reactivas a la política de cielos abiertos del macrismo. En su momento también tuvo algunas... Llamó a voltearlo a Macri. Hay un video. Sí. ¿Eres no son más kirchneristas que el relato o no? Bueno, Viró igual con Alberto Fernández tuvo sus temas también allí. Pero bueno, claramente en sólida oposición a lo que es esta gestión y a la gestión sobre todo de Aerolíneas Argentinas. Y en oposición a los pasajeros. Bueno, que mañana se puede generar un caos. Ya está avisando Aerolíneas Argentinas que es la empresa perjudicada porque esto es un conflicto que tiene que ver con los salarios, según dicen desde los gremios, que vienen perdiendo los salarios, que por eso van a la medida. Desde Aerolíneas Argentinas dicen la única intención que tienen es perjudicar. Yo hablaba con fuentes de la empresa que lo que me contaban es que se van a poder modificar los itinerarios sin costo durante 15 días para quienes tengan llegada, por supuesto, a lo que es Ezeiza y Aeroparque por toda esta situación. Yo sé que es impopular hablar de los sueldos y seguramente un piloto merece ganar mucho más de lo que percibe. Y sobre todo por la responsabilidad, la práctica, el profesionalismo y la responsabilidad que tienen. Ahora, ¿son sueldos todos arriba de 3? ¿Los mínimos son todos arriba de 3 millones de pesos? ¿Tenés el dato o no? No tengo el dato exacto de cuánto es el sueldo. Sí, el porcentaje que ellos dicen que perdieron en este tiempo y que por eso van a la protesta. Lo tengo acá. 72% dicen ellos que perdieron de poder adquisitivo y que por eso van a hacer esta medida de fuerza que, como te decía, se va a extender desde las 5 hasta las 14. Al gobierno hiperinflacionario o inflacionario de Alberto Fernández, Maza y Cristina, no le hicieron paro a esta gente, ¿no? Pocos. Te digo algo solo para sumar. Ustedes se preguntarán por qué no hay conciliación obligatoria. Bueno, porque ya están agotadas esas instancias. Lo que sí hubo conciliación obligatoria, me contaban hoy, es para otro conflicto que también iba a haber mañana, que tenía que ver con los controladores. Eso iba a realizarse dos horas a la tarde, por lo que a mí me cuentan, eso ya va para conciliación obligatoria y eso era lo que afectaba sobre todo a los vuelos de las low cost, que también estuvieron haciendo modificaciones en los vuelos. Viro y el otro Obrey, básicamente lo que quieren es primero que a Milei le vaya mal, segundo, no perder el botín de Aerolíneas Argentina y tercero, obviamente, no competir con nadie, ¿no? Esto, básicamente, hacía brocha gorda y gruesa lo que quieren estos dos sindicalistas. Una fuerte modificación de la política aerocomercial que quiere encarar este gobierno. Creo que en el último tiempo ha sido Sturzenegger la cara visible de eso. Sí, claro, sí. Y Adorni también, ¿no? Y Adorni también, claro, que hace los anuncios, tenés razón. Así que, claramente, allí va a haber alguna que otra polémica. Mañana ya se les está avisando a los pasajeros, por esto que te decía, para intentar modificar los vuelos, pero, bueno, ya sabemos cómo que estas situaciones generalmente originan caos y, además, por la cantidad de horas que se va a extender esta medida. Bueno, muy bien. Mañana, en el último paro, más de 5.000 personas fueron afectadas. Veremos... Siento, mira, mañana lo que tienen registrados de Aerolíneas, la afección, digamos, la afectación que va a tener esta medida son 150 vuelos de Aerolíneas Argentinas nada más y 15.000 pasajeros. Eso es lo que me decían hoy con respecto a lo que va a ser la medida de fuerza de mañana. Como te decía, están haciendo acciones preventivas para intentar que no haya tanta gente afectada. Bueno, muy bien. ¿A Abdala lo echan, no? No lo pueden echar, ¿no? No, no, yo tengo entendido que no. El que se está quejando es Pavoltroni, ¿viste? Que salió a hablar hoy y dijo, bueno, me parece que recasta y está ahí. A Pavoltroni lo echaron. Sí, por mucho menos me echaron, sí. Claro. Andaba los gritos, Pavoltroni, ayer por el pasillo acá del canal. Ahora le voy a contar ahora. Yo andaba los gritos. Ah, bueno, después, entonces voy a escuchar lo que le contás. Estaba enojado con Feynman y conmigo. Dice que no sé qué le dijo Feynman y yo que le dije que vendía Hacienda. Ah, no, 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 no estaba al tanto. Sí, sí que hoy se estuvo quejando porque dice, bueno, Abdala es casta, recordemos para los que no están al tanto, que Abdala contó que tiene una gran cantidad de asesores. Él dijo 15 pero tiene 20. Ah, sí, tiene 20. Para, para, dijo, lo dijo así con la total sinceridad de que también le van a ayudar a hacer la campaña de gobernador. Dijo, quiero ser gobernador y desde la casa de Rosada decían, bueno, es un problema del Senado. En el Senado dice, tiene una cantidad de módulos asignados y, bueno, los administra de esa forma él. Así que, en una semana... A favor de Pavoltroni, por mucho menos lo echaron a Pavoltroni, ¿o no? Bueno, pero Pavoltroni se metió con el triángulo de hierro y creo que ahí se lo facturaron. Solo te digo esto, que me parecía que era una semana que el oficialismo lo que logró era ganar otra más, o un tiempo más, siete días más, para lo que era una sesión muy, muy complicada que iban a tener. Parecía que estaba todo tranquilo. ¿Y qué pasó? Sí, pasó Abdala, pasó Abdala, pasó Abdala. No tienen paz, me parece, por allí en el Senado. Gracias, gracias, Paulita. Ya nos metemos en el pase con Eduardo Feynman. Ahora podés hacer la ciudadanía italiana sin necesidad de sacar un turno y sin viajar a Italia. Contactá ahora mismo a De Martín y asociados al WhatsApp 11-6-1-7-0.